Bueno, como líder sindical de ABV, me estoy muy contento de decir el resultado, aunque ABV está sólido aquí en el Caba. Nosotros tenemos 140 miembros que nos pueden demostrar. Un lunes y medio pasado, en la mediadora de gobierno, junto con el director nuevo, el señor Rey Mococ, pero está en manera que el señor Rey Mococ no quiera reconocer ABV como mayoría. Este es un call de referéndum. Entonces, vamos a decir, easy way, easy way está para reconocernos, firmamos un proceso verbal y vamos a ir a get the way. Pero en la quispa es hard way y ABV nos ha demostrado, no 140, pero 156 miembros así usan la vota y la vota para ABV. Ok, después de estar aquí, así no es una parte legal, con el curso de diálogo que estábamos a arreglar. Y me gustaría que me gustaría que ABV nos hacía con una reunión con la directiva de Saba. Y para mi cosa que ABV te pide, está herzín, el CEO con una corre firma, tres horas pasadas, sin que tiene una idea de él que está para su atrás. Nosotros queremos revisar el CEO completo y nos queremos que sienta ampliamente para llegar a la situación real. Y por lo que es la situación que tiene ahora aquí, y el cuido básico que está más llamando a mí, y el sistema que nos hacía un género solo de nardes, cuando ABV está totalmente contra, y está aceptado para permitir un solo traje de ojo para trabajar en uno nocturno para trabajar para diferentes integrantes. Esa es una puerta, está irresponsable. Entonces, por lo que está irresponsable, no tiene un list de prioridad que nos queda de la ley. Entonces, el CEO, el formulario tiene una reforma y el salario. Porque el equipo tiene que tener el salario, así que no haya una bevoraña. Entonces, todos los que nos queda de la ley, así que nos queda de la ley. Entonces, por lo que nos queda de la ley, así que nos queda de la ley.